La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Bueno, buenas tardes a todos y a todas, tanto a los que estáis presentes en la sala como a los que nos están siguiendo por streaming a través de la red de internet y vamos a dar comienzo a este acto de presentación de la Revista de Psicología Aplicada al Deporte y al Ejercicio Físico Voy a presentar a la... bueno, no sé si... a presentar a Ruth, que es casi... A mi derecha está Alejo García Naveira, que es director de la Revista de Psicología Aplicada y también está en la División de Psicología del Deporte del Consejo General de la Psicología Pero bueno, en este momento está como director de la revista Voy a explicar muy brevemente en qué consiste el acto Primero vamos a hacer lo que es el lanzamiento formal de la revista que lo va a hacer Ruth a quien agradezco muchísimo que nos haya acompañado en este acto y que se haya atrevido a la enorme dificultad de atravesar Madrid un día de ataque como este Después habrá una breve intervención por parte del director de la revista y posteriormente haremos un breve coloquio con Ruth y al final de ese coloquio habrá un espacio para que cualquiera de los asistentes pueda hacerle alguna pregunta Eso sí, tenemos que ser extremadamente puntuales porque a las 8 y 10 hay que terminar porque Ruth tiene evidentemente otros compromisos Pues ir a una casa, a mi Santander Y coger el avión Y el avión no espera Exactamente, y no se puede perder, digamos, no puede perder lógicamente el medio de transporte Bueno, como digo, quiero agradecer muy especialmente a Ruth que haya venido a este acto y que haya aceptado ser directora, perdón, madrina de la revista a la cual esperemos, por cierto, que dentro de no mucho tiempo se incorpore como miembro del Consejo Editorial porque no sé si están estudiando una noticia a muchos de ustedes pero Ruth Beatty, además de ser probablemente actualmente la mejor atleta española además está estudiando Psicología, lo cual también tiene su mérito también tiene su mérito y además se quiere dedicar a la Psicología del Deporte con lo cual esperamos que efectivamente se pueda incorporar De todas formas, antes de proseguir el acto y aunque sea cortar un poco el rollo, como dirían ahora los modernos lamentablemente hoy, como saben, muchos deportistas han fallecido en un accidente de aviación del Club Deportivo Chapacoense de Brasil y las otras víctimas, por supuesto, que les acompañaban en el avión han muerto un total de 76 personas ha habido 5 supervivientes y sobre todo las muertes evidentemente son luctuosas pero además en este caso que procedían de un club muy modesto de Brasil que habían luchado mucho para llegar a la final de lo que sería la... no es la Copa Libertadores, la otra, no recuerdo el nombre exactamente Sí, Copa Americana Sí, Copa Americana que es como el segundo trofeo en América lo habían luchado mucho cualquiera que hayáis visto los vídeos pues demuestran toda la ilusión que habían puesto y que se haya frustrado de esa manera es especialmente doloroso, ¿no? cuando se ve, ¿no? así que voy a pedirles realmente pues un... voy a hacer un minuto de silencio ya sabéis que los minutos de silencio nunca duran un minuto pero por lo menos un recuerdo para todos ellos antes de empezar no. no. cuándo Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Muy buenas tardes a todos, estando a los presentes, a la gente que estáis a nivel online. En primer lugar, quiero agradecer indudablemente la presencia de Ruth, que dentro de su apretada agenda y múltiples compromisos ha tenido un espacio y nos ha brindado la posibilidad de contar su presencia para nuestro colectivo, digamos, de psicólogos. Y para nosotros es muy importante por todo lo que representas, tanto a nivel deportivo como dentro de esa defensa, de esa promoción que has hecho de forma directa o indirecta del rol del psicólogo del deporte. Quería un pequeño aplauso para ella por esa cuestión. Gracias. También quiero agradecer a nuestro decano Fernando Chacón por apoyar este proyecto y por apoyar a la psicología del deporte en general, que siempre ha estado presente. Me ha acompañado, me ha sugerido en diferentes encuentros que hemos tenido y, bueno, personalmente lo reconozco y creo que para que haya una actividad y se pueda desarrollar dentro del colegio, se requiere, digamos, el apoyo y la colaboración desde arriba hasta para abajo. Y también quiero dar las gracias tanto a Fernando Martínez como a Ana García y demás profesionales del colegio de psicólogos que sin ellos hubiese sido imposible, ¿no?, el poder desarrollar este proyecto. Hay muchas horas dedicadas detrás de la sombra en el día a día y, como decía un jefe mío una vez, me decía problema-solución y en eso estábamos, ¿no?, buscando la mejor versión y buscando un trabajo de mucha calidad. Hoy nace la revista de psicología aplicada al deporte y al ejercicio físico, una revista científico profesional editada por el Colegio de Madrid, es una versión online de carácter semestral que busca aunar tanto la teoría como la práctica profesional. R. PADEF, que es la abreviatura de revista de psicología aplicada al deporte y al ejercicio físico, busca ser un referente en el ámbito nacional e internacional en habla hispana, tanto para los propios psicólogos, entrenadores, preparadores físicos, padres y demás profesionales o personas que están integrando la amplia población deportiva, ¿no? Y como todo gran proyecto, detrás requiere un gran equipo de trabajo. Y R. PADEF cuenta con un equipo de profesionales con larga trayectoria dentro del ámbito de la psicología del deporte, tanto del ámbito académico como aplicado. Si me permiten brevemente, y bueno, me tengo que nombrar porque estoy como director, yo aparezco como director, pero después dentro de este equipo editorial, pues tenemos como subdirector a Roberto Ruiz Barquín, Barquín, efectivamente, Roberto Ruiz Barquín, como adjunto a dirección Enrique Cantón y como asistente editorial a Fátima Sánchez, ¿no? Esta revista cuenta con un equipo editorial y revisores de prestigio a nivel mundial. No nombro ninguno porque no quiero menospreciar a nadie, ni mucho menos. Cuando tengan la oportunidad de navegar por la página web, aparecen las personas que están colaborando con nosotros, que entre todos buscamos que la revista, aparte de poder difundir, tenga unos estándares de calidad altos. Y muy importante en la línea que trabaja el Colegio de Psicólogos de Madrid como editorial de diferentes revistas, que sabéis que han sido premiadas por estas cuestiones, e indudablemente no vamos a ser menos. Al contrario, somos muy ambiciosos y queremos plantearnos y nos planteamos cotas muy altas, pero como todo inicio, indudablemente iremos de menos a más y mejorando. Si me permiten, para hablar brevemente de este primer lanzamiento, para comentaros los artículos que integran esta primera edición, el primer artículo, que es de Enrique Cantón, de la Universidad de Valencia, se titula La especialidad profesional en psicología del deporte. En ella creo que es un muy buen punto de partida porque habla de la especialidad de la psicología del deporte y también aspectos muy relevantes como, por ejemplo, el tema de la formación en psicología del deporte y el tema de la acreditación en psicología del deporte. Después hay un artículo muy interesante de Marcelo Rofé, que es presidente de la Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Psicología de la Actividad Física y el Deporte. Siempre me trago un poco cuando pone las letras finales. Es Solk Pad. Habla sobre la preparación psicológica de la Selección Nacional Absoluta de Colombia para el Mundial del Fútbol de Brasil 2014. Entonces se habla de un rol muy concreto del psicólogo del deporte, no es lo mismo estar en una institución deportiva regularmente, que estar haciendo un trabajo con una selección, que hay una serie de concentraciones y un trabajo muy puntual de cara a distintas competiciones, no solo en lo que es el Mundial, sino en toda la parte preparatoria. Y también hay un trabajo, digamos, encubierto entre líneas, entre concentración en concentración, ¿no? Por ejemplo, el mismo psicólogo. Después hay un tercer artículo, que está escrito por Aurelio Medio Zafra y Julián Domínguez Igual, de la Universidad de Murcia, en el cual hace referencia al entrenamiento psicológico para mejorar la atención y la autoconfianza en un futbolista. Es un estudio de caso único, en el cual, sobre todo, se aborda y se hace visible el trabajo de un psicólogo, tanto en el proceso de evaluación como en el de intervención, para mejorar unas determinadas variables psicológicas que ayuden al deportista a mejorar no solo esas variables, sino, por ejemplo, el rendimiento deportivo. El cuarto artículo se llama La psicología del deporte en selecciones de fútbol de Costa Rica, experiencias y reflexiones, escrito por Luis Diego Hernández Boniñas, que es el responsable del Departamento de Psicología en la Federación Costarricense, en el cual, a diferencia del trabajo de Marcelo Rofé con la selección colombiana, hace referencia a un trabajo con la propia federación, en el cual, pues con las categorías inferiores, pues hace toda una preparación no solo para la competición, sino de cara también a la educación y a la formación de los jugadores de fútbol, para formarles tanto como personas, como también que desarrollen determinadas habilidades psicológicas para mejorar la competición. Y el último artículo, que es de Emilquel Torregrosa y José Chamorro y Iago Ramis, el primero y el último de la Universidad Autónoma de Barcelona y Chamorro de la Universidad de Extremadura, han hecho un artículo muy interesante, se llama La transición de junior a senior y promoción de carreras duales en el deporte, una revisión interpretativa. Aquí lo que analizan son las variables psicológicas o las principales variables psicosociales que intervienen en el paso, por ejemplo, del deportista juvenil al deporte de élite. ¿Para qué? Para identificarlas y poder prepararlas y que el jugador, en este caso, o el deportista llegue mejor preparado a la élite y que también sea una forma de entrenamiento psicológico para la mejora y que aumente la probabilidad de deportistas que lleguen a la élite. Bien, estos son los cinco artículos y desde este mismo momento Repadez abre sus puertas al mundo para presentar y recibir trabajos con el objetivo de profundizar en el conocimiento y contribuir al desarrollo de la psicología del deporte. Muchas gracias y seguimos. Muchas gracias Alejo y estoy seguro que la revista va a tener un éxito asegurado. Cuando veo vídeos como este pienso siempre lo mismo, que las ideas y los pensamientos son importantes, ¿no? Pero como son las emociones, ¿no? Porque las emociones es lo que nos mueve y lo que nos conmueve. Si nos conmueve a nosotros, imaginaos a Ruth que la tenía aquí y estaba resoplando. Yo soy muy de resoplar. Porque todavía nos conmueve a todos. Bueno, pues como digo, vamos a iniciar este pequeño coloquio y a mí me gustaría empezar preguntándote ¿qué es lo que te ha aportado la psicología deportiva? ¿Qué es lo que ha añadido? A tu carrera. Bueno, antes de nada, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Hasta hoy con todos vosotros y para mí es un placer inaugurar con, pues bueno, con todos vosotros este inicio de esta revista que, bueno, ya estoy, tengo ganas ya de echar mano a esos artículos. Lo puedes poner en el currículum, ¿eh? Ya tengo ganas de echar manos a esos artículos. ¿Qué me ha aportado la psicología deportiva? Bueno, pues yo creo que una herramienta vital para evolucionar y para mejorar en cada uno de los aspectos del atletismo. Desde los 11 años, mi entrenador me cogió de la mano. Llevo nada más y nada menos que 26 años con él. Y él, por sobre todas las cosas, es mi 50% para lo bueno y para lo malo. Pero nos hemos sabido nutrir de un grupo multidisciplinar importante, como es mi nutricionista, mi fisio, mi masajista, mi representante. Y en este caso, yo creo que un pilar fundamental, sobre todo en las, en la última etapa, ¿no? En estos últimos siete, ocho años de los dos últimos periodos olímpicos, yo creo que ha jugado un papel fundamental mi psicólogo Arteni Martos, de la cual, bueno, pues forma parte de ese 50%, ¿no? Han sido, sobre todo, al final de, cuando, antes de los grandes campeonatos, ella está con nosotros. Y, bueno, pues hemos llegado, ese 50% se ha convertido en un trío, el trío la, 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 que, bueno, lo que uno me aporta físicamente, otro me, la otra, me lo aporta psicológicamente. Y, bueno, pues he llegado a ese equilibrio fundamental para que las cosas salgan bien. Y, bueno, bueno, es que la voy a enseñar porque es que me pesa, me pesa. ¿Habéis visto que estoy en el bolsillo? Y, bueno, y forma parte fundamental también de esta medalla. Que pesa, pesa. Lo pesa, lo puedo, lo pesa, lo puedo atestiguar, que pesa bastante. Sí, 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 sí. Y a lo largo de estos años, esta larga carrera en la que has pasado, ves, de junior a senior, y ha seguido, ya ha tenido momentos difíciles, muchos momentos en el problema, te has querido abandonar, ¿no? ¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu carrera y qué es lo que has aprendido de esos momentos? Bueno, pues, a ver, ha habido, yo no diría momentos duros en mi carrera, yo diría momentos de aprendizaje a fuego, ¿no? De los que dices, bueno, te sirven para evolucionar. Nunca he pensado en dejarlo por un momento duro. Cuando dije, después del 2012, que era el punto de inflexión, Que comenzaba una nueva vida, fue meditado y fue porque pensaba, ¿no? Que era el momento exacto para poder dejar el deporte al 100%. Luego la vida me dio una segunda oportunidad que he aprovechado a lo máximo. Pero ha habido dos momentos duros. Uno fue antes de los Juegos Olímpicos de Atenas, donde mi sueño en Barcelona en el 92 era estar en unos Juegos Olímpicos y, bueno, pues un mes antes me hice un esguince bastante gordo, el cual me dijeron que era imposible recuperarme para estar en los Juegos y, aun así, bueno, pues con mucho trabajo, con ese grupo multidisciplinar que te digo, que me ha ayudado muchísimo, ¿no? En este camino, pues conseguimos estar y ya cumplimos ese sueño de estar en unos Juegos Olímpicos. Pero ha habido otro, otro que yo creo que para mí ha sido el más duro. Yo estudié antes fisioterapia, soy diplomada en fisioterapia y, bueno, tengo dos protrusiones en la espalda que las descubrimos por un dolor irradiado a la cadera y, bueno, por hacer caso a los fisios y a los médicos, pues cambié la ABC del salto de altura que es pliometría, multisaltos y pesas, cargas axiales. Entonces, bueno, lo que hicimos fue desproteger de esa zona y no permitir que, bueno, pues que pudiese evolucionar, ¿no? Hicimos un entrenamiento totalmente distinto y la armamos gorda. Bueno, pues llegué al mundial, llegué al mundial, no pasé a la final y yo creo que la mayor lección que me ha dado la vida a nivel deportivo fue ver esa final desde la grada. Quise verla sola, quise verla con gafas de sol y llorando como una magdalena y desde ese día a los carlatojar dije, nunca más una final desde la grada. Siempre, si continúo entrenando y si continúo haciendo las cosas que quiero hacer en el mundo del atletismo y justo me quedaba un año para acabar mi vida deportiva en Londres, pues tengo que estar al 100%. Y así fue, volvimos a entrenar igual y creo que fue una lección de vida, y el mayor mazazo psicológico que me ha podido dar a mí el atletismo. Pero ya te digo que es un aprendizaje continuo y son lecciones para continuar y mejorar. Cuando me estaba preparando un poquito para este pequeño coloquio le estaba comentando a Alejo y digo, bueno, es que Ruth realmente es la atleta autosuficiente porque ya lo he dicho, o sea, está estudiando psicología del deporte pero que fisioterapeuta como ya ha dicho y además creo que también es técnico en actividades físicas y animación deportiva, es decir, ella podría curarse las lecciones, podría. Pero bueno, como dice, esto es función de un equipo completo. por ahora soy la imagen y creo en el multidisciplinar y en las maravillosas personas que tengo alrededor. Era una pequeña broma. En un momento tan tenso que vemos, que lo vemos en las imágenes, nosotros lo vemos en las imágenes, tú lo vives desde dentro, ¿cómo es la preparación? Eso cuando la preparación para un salto o también lo vemos en la salida de la gerra de velocidad básicamente o en los de salto de longitud, vemos esos ritos previos, ¿no? Esos ritos que te ayudan a concentrarte, ¿cuáles son tus ritos? ¿cuáles? Bueno, pues aunque no lo creáis, esa persona que está moviendo los dedos, que está hablando al listón, que está sonriendo, que está chasqueando los de atrás y que pone de los nervios a las demás por lo bien que se lo está pasando, no es consciente de que lo está haciendo. Yo me pongo en mi referencia, es que no sé si son ritos o ya te digo son inconscientes, ¿no? Nunca pensé que hacerlo conscientemente o así, pero me han ayudado como herramienta personal para, pues lo que os digo, ¿no? Porque no creo que a ninguna compañera que te esté de los nervios o que esté intentando saltar y que verme sonreír yo creo que es para ellas un hándicap, ¿no? Y para mí es un arma pues buena y positiva porque estoy riéndome, ¿no? No estoy haciendo ni cortes de manga ni tancadillas ni nada por el estilo, ¿no? Y bueno, pues ese ritual lo que hace dentro de la competición pues es lo que estoy haciendo es pues autogenerarme, ¿no? Ese control, decirme ese refuerzo que necesito a la hora de saltar. El listón es mi amigo, no es que esté volada, el listón es mi amigo, no me gusta hacerle daño, le digo vamos y nada, pues intento no tocarlo y luego durante la competición sí que ahí ya hay un ritual más marcado, ¿no? Que es bueno pues conectar y desconectar de un salto a otro e intentar que los estados de nerviosismo, de ansiedad se calmen por medio de la respiración. No es nerviosismo ni ansiedad realmente las palabras, ¿no? Claro, es que hablaros a vosotros es súper complicado. Claro, ahí me queda mucho todavía. que me refiero que son pues los propios nervios de ese salto, ¿no? El conectar y el desconectar de ese salto, reforzarte en lo que has hecho bien, las pequeñas palabras que te haya podido dar tu entrenador para cambiarlo en ese salto, en el siguiente salto y ahí sí es cuando me tiro en el suelo, me suelo tapar con la camiseta y vuelvo a pulsaciones con respiración y acentuando lo que quiero que salga bien en el siguiente salto. Eso yo creo que es lo más marcado que tengo como rutina y ahí sí que soy consciente al 100%. Y luego, no suelo ver nunca a mis saltadoras, a las que van antes, sobre todo tres que van antes porque ahí es cuando yo empiezo a preparar mi salto y bueno, pues empiezo, también tengo unos movimientos también muy marcados que eso sí que vuelvo a decir que soy consciente y me ayudan pues a ver, es que claro, yo lo explico de un modo que cuando cargo en una pierna, cargo en la de batida y siempre digo que estoy cargando en la de saltar, es para saltar más. Entonces, bueno, pues soy una feliz de la vida y en los últimos años la verdad es que lo estoy demostrando y poniéndoselo fácil sobre todo a la gente que desde casa pues me está viendo competir y ve que estoy disfrutando y que lo transmito. Sí, está claro que con tus palabras no te manifiesto que esa actitud es fundamental para estar de decirte un secreto, yo doy clase y tengo alumnos y cuando tengo que explicar la visualización siempre pongo un ejemplo de eso de un saltador y les pregunto qué es lo que creen que están haciendo para explicarle un poco las técnicas de visualización. Y he de contarles otro secreto a todos estos, a veces son muy autorreferenciales, lo siento a lo mejor por presionificar ahora un poco pero mi deporte es el atletismo, es decir, yo cuando estaba en lo que era entonces tercero y cuarto de artillerato estaba en un colegio donde yo tenía, sufriaba, lo que ahora llamaríamos ahora estoy viendo, a José Antonio lo que llamaríamos bullying, entonces no se le llamaba bullying porque no teníamos una palabra para eso, ¿no? Pero bueno, me cambiaron de colegio probablemente y entonces tuve la suerte de dar en un colegio donde había un entrenador de atletismo que había sido campeón de España de 1500 y empecé a hacer atletismo y me ayudó mucho, o sea, me ayudó mucho para pues para salir de la situación que tenía antes y encontrar un grupo de referencia y un grupo de libros, siempre me acordaré de un entrenador que se llamaba Fernández Ortiz que claro, pero me enseñó que las limitaciones eran las limitaciones, pero claro, yo corría 3.000 metros y por mucho que entrenaba, por mucho que entrenaba, por mucho que entrenaba y las horas que entrenaba no bajaba de 10 minutos ni de broma, entonces, él me dijo que la primera vez que él corrió 3.000 metros con 13 años, la primera vez que le pusieron en Almería, porque en Almería le pusieron a correr alrededor del colegio, hizo 9 minutos, no, pero eso me enseñó porque uno aprende y yo creo que Ruth lo ha puesto de manifiesto muy bien, hace falta unas condiciones, por supuesto, por las retras fundamentales, hace falta un equipo médico y una dieta fundamental y la psicología también a esos niveles, me imagino que da su granito de arena. Pero yo quería hacerte otra pregunta, y ya se ha hablado de tu larga carrera, ¿no? También Alejo ha hablado que uno de los artículos se refiere a ese momento difícil, ¿no?, de pasar de junior a senior, pero en la carrera de un deportista hay otro momento también muy difícil, ¿no?, que es cuando uno llega casi, o ya ve muy cercano al final de su carrera y piensa en la retirada, ¿no? Y sabemos porque hay, y estoy seguro que no es tu caso por lo poco que te conozco y ya te lo puedo decir, pero no equivocarme en el diagnóstico, tal vez, de algunos grandes deportistas que han tenido problemas muy serios a la retirada, ¿Cuál es tu sueño cuando dejes el atletismo? ¿Qué es lo que...? Bueno, he probado muchas cosas, ¿eh?, para que, para seguir vinculada al deporte. La verdad es que, bueno, si me permites, haciendo una reflexión a tu reflexión, que me ha encantado, yo creo que lo más importante y que tiene el atletismo, Riendo para Casa, es que todos tenemos nuestra marca y lo más importante que te ayudó, que disfrutabas, yo creo, ¿no?, que el primer contacto con el atletismo, todos los niños, además, bueno, el deporte como formador de valores es innegable, ¿no?, pero que disfrutaras, que te cambiase el rol ese de lo que habías sufrido en el anterior colegio y que tengas tu propia marca y que quedes el último o que no bajes de 10, pero que hagas un día 10.05, otro día 10.04, eso es algo que no se puede pagar con dinero y con respeto a la retirada. Bueno, yo tuve en el 2012 un amago de retirada, ¿no?, porque me retiré tres meses, pero sí que es verdad que lo que podía haber sido un hándicap fue al contrario, algo que me sirvió para que el último año fuese maravilloso y a nivel de resultados fue el mejor, quedé campeona de Europa al aire libre y cuarta en los Juegos Olímpicos de Londres, pero salí con la sensación de que fui la cuarta y que hubo tres atletas mejores que yo, que yo di mi 100%. Entonces, bueno, me retiré, más feliz que una perdida. Cierto es que esa pista también me quitó mi sueño, ¿no?, de que, bueno, pues estuve ya en los Juegos Olímpicos, en los siguientes fui diploma, bueno, fui diploma con séptimo, ahora ya voy por el cuarto, el dopaje es así, por desgracia, y Londres, quedé cuarta y tuve la sensación de eso, que salí al 100% y con la, y con la, con los deberes bien hechos, ¿no?, o sea, fue agridulce, pero fue mi puesto. ¿Qué quiero hacer en un futuro? Pues mi sueño, yo creo que en esa vinculación con el deporte, que es algo que siempre he tenido ahí, se te ha olvidado decir que también soy diputada en Cantabria, llevo cinco años llevando el deporte de Cantabria y llevando discapacidad, llevando cooperación, llevando, bueno, me refiero que soy una persona que está todo el día a golpe de agenda, ¿no? Y como fisioterapeuta es una carrera tan viva la fisioterapia que se me ha escapado, yo voy al fisio ahora mismo y no me entero de nada, digo, pues esto que es, se me ha escapado, ¿no? Y bueno, pues los posgrados no he podido retomarlos porque eran en épocas de competición, eran en verano, eran en épocas en las que no podía pues continuar con esa carrera. ¿Y la psicología? Pues la psicología es algo que me apasiona, la psicología deportiva y como entrenadora no valgo, no tengo paciencia pero, y además no tengo paciencia porque yo creo que no sé qué pilotan las cabezas de lo que están ahí, ¿no? Yo sé lo que se vive dentro de la pista y cómo lo vivo, entonces quiero amoblar esas cabezas para que los entrenadores lo tengan muchísimo más fácil y bueno, creo que es mi sueño, la psicología deportiva. Bueno, pues eso, esperamos que estoy... gracias. Muchas gracias. Para terminar mi turno de preguntas y luego ya lo extiendo y precisamente recogiendo tu último comentario, ¿qué es lo que recomendarías a un joven deportista, a un joven atleta? ¿A un joven? A ver, depende de lo joven que sea, claro. A ver, un niño que disfrute y que los padres no les pregunten qué tal has quedado, has ganado, has perdido, has disfrutado. Eso creo que es lo fundamental. Luego ya te va poniendo, ¿no? Ese aprendizaje, ese camino te va poniendo en situaciones que ya tienes que empezar a afrontar. Pero sobre todo que disfruten y yo como capitana de la selección española siempre se lo digo a todos, ¿no? Yo lo comparo con el teatro, llevamos muchísimas horas entrenando, son muchísimas las horas que la gente no ve y que solo en el momento de la competición es tu forma de expresarte y tu forma de sacar todo el rendimiento que has dado en esos entrenamientos. Que disfruten, que disfruten, por supuesto, disfrutar no implica que vayan sonriendo toda una carrera o que... Me refiero a que salgan con la sensación de la pista que han dado su 100% en ese momento de la temporada o en ese momento del campeonato o en ese momento. Pues lo que te decía es que para mí es fundamental disfrutar y lo descubrí tarde, lo descubrí hace seis o siete años, pero es que me lo estoy pasando tan sumamente bien que esto ya se ha convertido ya no en mi profesión sino en mi pasión. Y tener la oportunidad día a día de seguir entrenando, tener la oportunidad día a día de seguir compitiendo, pues es que esta sonrisa no se me borra. Antes de la medalla también era así, ¿eh? Así que yo creo que es fundamental disfrutar siempre, ¿no? En cualquier edad y en cualquier momento. Muy bien. Yo creo que nos está dando... Hay algunos expertos en psicología positiva dentro de la sala, yo creo que nos está dando un ejemplo vivo de lo que es la psicología positiva y cómo puede ayudar a tener eso. ¿Me la pueden aprobar ya esta? Sí, ¿eh? He dicho que yo pediría un certificado porque lo de ser madrina de la revista lo mismo para el currículum sirve, o sea, nunca sabemos lo que puede pasar. Bueno, y yo creo que además nos ha dado una muestra no solo de eso, de la actitud de psicología positiva, sino yo creo que todos los que estamos en la sala, por lo menos los conocimientos todavía a lo mejor te quedan, pero de luego las habilidades y la actitud para ser un buen psicólogo yo creo que estamos todos convencidos que lo tienes. Como digo, voy a dar paso a las preguntas. Si pareces, en primer lugar, voy a ceder la palabra a Alejo para que se ponga alguna pregunta y luego ya al resto de... Son cortas, ¿no? Porque hablaste muy bien de tu entrenador, que es el 50%, y me he quedado con la pregunta de decir qué rol ha desempeñado tu familia en todo esto y una segunda pregunta sería qué destacarías yo sé que a veces no hablar de uno mismo tiene su tema o no, no es el caso. Tu pregunta. Qué destacarías de ti también como alete, como persona, como característica que te ha llevado también a estas grandes alturas. Bueno, voy a empezar por el final. ¿Cómo me definiría o como deportista? Yo creo que perseverante, 37 años y sigo ahí, con una capacidad de trabajo y de sacrificio increíbles, me sorprende muchísimo cuando mi entrenador me dice que yo no he sido su mejor atleta, pero que sí he sido la más constante. O sea, que hay muchos deportistas, ¿no? que se pierden por el camino, que tienen un potencial muchísimo más grande que el que haya podido tener yo, pero claro, el mío ha sido trabajado día a día con ganas, con perseverancia, entonces yo creo que es eso, ¿no? Y una feliz de la vida. Sí, sí, no consigo la vida, ¿no? Sí, evidentemente hay veces que estoy triste e incluso de mala leche, iba a decir otra parte. Pero sí que es verdad, ¿no? Que siempre intento dar rápidamente la vuelta a la tortilla y cuando miro para atrás en ese camino, ¿no? Pues decir, para aprender un segundito lo que ha salido mal y seguir hacia adelante. Y con respecto a la primera pregunta, me he perdido. Sí, el rol de tu familia. El rol de mi familia, es verdad, fundamental. Soy la quinta de cinco hermanos, todos ellos han hecho atletismo, mis padres son jueces de atletismo. Creo que el deporte es un conciliador familiar increíble, es un, como os he dicho antes, un forjador de valores increíble y por sobre todas las cosas, ellos siempre han visto que parte de nuestra educación iba basada en el deporte. Y todos hemos estudiado, todos hemos evolucionado en la vida, todos somos, como decirlo, todos somos perseverantes en nuestro trabajo y en lo que hacemos y bueno, pues mis padres tienen un orgullo increíble, ¿no?, por los cinco hijos y no solo porque tenga una medalla de oro, sino por lo que han conseguido como padres y yo creo que el deporte ha sido algo fundamental en este caso. Gracias. Abrimos entonces, abrimos entonces el torno de preguntas. Solo tiene que arrancar una, Una vez que arranque una ya esto va rodado. La tenemos. Se llama en edición social. Vale. Yo voy a coger la punta. Hola. Buenas tardes. Bueno, yo soy entrenadora de atletismo, me he colado aquí con una colega psicóloga del deporte que me informó y bueno, a Ruth la conozco porque de hace muchos años, de muchas carreras y demás, de verla en los mítines de atletismo en Madrid, en Maratalaz y demás y bueno, yo quería, tenía como dos preguntas. Una, cuando hablabas del tema de la respiración, una más técnica, digamos, de cómo manejas la habilidad de controlar la respiración para conseguir esa relajación, cómo lo haces y lo has hecho porque te ha ayudado la psicóloga que te apoya o has aprendido, eres más autodidacta y luego si también lo utilizas como estimulación, o sea, para elevar el nivel de ansiedad. No, solo como relajación. Además, la competición ya te pone lo suficientemente con ganas como para todavía potenciarlo más, ¿no? Además, bueno, ya sabéis que la motivación tanto por arriba como por abajo es malísima, Tiene que estar en el nivel óptimo. ¿Has visto, eh? ¿Cómo escucho yo a mi psicóloga cuando me cuenta estas cosas? Y bueno, pues la relajación empezamos en las visualizaciones que, por cierto, visualizo en blanco y negro, soy incapaz de verlo en color y además muchísimos años llevo visualizando en blanco y negro, pues cuando le quiero meter brillo ludo, me sale gris. Pero bueno, ya le pongo yo color a la vida cuando abro los ojos. Y bueno, pues dentro de esa relajación para las visualizaciones entra, forma parte de las respiraciones. Entonces, ahí ya luego en la pista pues me sale solo. Además, veréis que estoy siempre así, tumbada, con la cabeza tapada, pero sí que el estómago se me ve como sube y baja para volver a pulsaciones. Hola, ¿se me oye? Sí. Hola, soy Eva Montero, bueno, soy psicóloga, también psicóloga del deporte y bueno, te quería preguntar sobre todo por experiencias, ¿no? Porque debe ser la leche esto de verano y olímpica. Entonces, sobre todo me interesa después cómo se asimila todo esto porque me imagino que tiene que ser un subión tremendo y luego cómo bajas a la tierra, cuánto tiempo pasa, cómo va esto, quiero que me lo cuentes un poco. Pues mal. Llevo tres meses frenéticos que tengo unas ganas de volver a mi rutina horrorosa que mi vía de escape es el entrenamiento porque es el único momento del día que dejo el teléfono en el coche y me dedico, ¿no? A entrenar y a darlo todo ahí. Y bueno, pues, he necesitado tirarme al suelo y ponerme a respirar porque ha sido algo increíble. Yo sigo pensando que soy la misma persona de antes de la medalla. El problema es lo que proyecto al exterior, ¿no? Lo que la gente piensa que soy ahora. Yo sigo siendo Ruth, ¿no? Y creo que eso no va a cambiar nunca. pero claro, esa Ruth no está acostumbrada a ir al supermercado y lo que hacía de antes en diez minutos, pues, ahora hacerlo en una hora. Porque yo vivo en Santander, que es una calidad de vida horrorosa. No es como Madrid, que, que, pues eso, ¿no? Una hora en el taxi he estado para venir y, bueno, pues, la verdad es que me ha costado, me ha costado asimilarlo, pero sigo sin ser consciente de que he ganado una medalla olímpica o lo que, eso tiene de repercusión, ¿no? Sé que he ganado un campeonato, que he ganado esta medalla, porque lo sé, pero fruto de ese trabajo que llevamos haciendo durante tanto tiempo y, bueno, algún día, fíjate, si es que las tengo todas en el Museo del Deporte de Santander, al cual estáis todos invitados, es gratuito. En lo que, bueno, pues ahí podéis ver todas las medallas, ¿no? Ni siquiera las tengo en casa o, no, me gusta, ¿no? Compartirlo con la gente, me parece algo, pues que yo he vivido esa experiencia junto con mi entrenador y quiero, ¿no? Que la gente, pues, pueda ver la recompensa, sin más. Hola, yo quería preguntarte porque has dejado muy claro que para ti los momentos duros son momentos de aprendizaje forzoso. Al final, esto es lo que en el deporte todos queremos transmitir a los deportistas jóvenes desde el principio para que cuando sean adultos puedan llegar a estas conclusiones. Mi pregunta va dirigida a cuando tú eras más joven. ¿Esto ya lo tenías tú inculcado desde pequeña o ha habido un trabajo de asimilar los errores de trabajo del error? A ver, yo creo que la figura del psicólogo ya empieza, sobre todo, bueno, yo a lo que me refiero por supuesto del psicólogo deportivo, empieza a ya no estar estigmatizada, ¿no? era como el deportista que iba al psicólogo era como que estaba loco y la gente lo ve así, ¿no? Entonces, claro, a mí quizá me vino tarde y me vino porque yo salté dos metros y me cayó una encima, una responsabilidad encima que no era ni medio normal. Si eso lo canalizas desde la base, empiezas a trabajar desde la base, el trabajo que llevas avanzado es increíble. Pero también te digo, yo creo que forma parte del aprendizaje caerte y saberte levantar tú solo, ¿no? O bueno, con el apoyo de gente cercana y gente que sabes que te aprecia y que te quiere y ese grupo multidisciplinar que te digo, pues lo hemos ido cogiendo cuando lo hemos ido necesitando, ¿no? y bueno, la psicología ojalá hubiese llamado a mi puerta antes porque me parece que es eso, es un trabajo que se debe hacer desde la base y sería un camino allanado el que... Porque claro, yo cuento mi experiencia. Por ejemplo, yo convivo con una saltadora de altura y ella llegó a casa con 17 años y ahora ella tiene 19 y claro, yo se lo cuento. Ella llega a competir y me dice, no puedo. Claro, tú me lo puedes contar pero tú eres Ruth Beitia. No, yo soy atleta y lo he aprendido y me encantaría que cogieses el atajo para que pues no caigas en lo que... pero después de hablar con ella me he dado cuenta que te tienes que caer y te tienes que levantar. Quizás el aprendizaje sea más rápido que el mío pero a mí cuando los mayores frutos me ha dado la psicología deportiva ha sido los últimos seis años y llevo desde el 2003. O sea que es un trabajo arduo, es un trabajo que claro, a mí ya me cogió tarde pero que que si lo coges desde la base puede ser un trabajo increíble y es lo que te digo, ya no tiene por qué estar estigmatizado. Durante los fisios éramos bichos raros, éramos como los que estábamos quitando a los médicos el... pues lo mismo con los psicólogos, Cada uno hay que coger esa herramienta del equipo multidisciplinar en el que yo creo al cien por cien y mira que es un deporte individual, Que al final soy yo la que salto. pero es genial tener ese grupo. Hola, buenas tardes. Los movimientos, los gestos que muchos deportistas hacéis en ese proceso de concentración, de visualización de la meta, de ese momento final, no siempre son bien comprendidos por las personas que vemos la televisión. Yo recuerdo, por ejemplo, que Nadal es una persona muy imitada en este sentido, esas rutinas con la botella que la tienen que colocar por el plátano que coge un trocito y demás. Y cuando luego se les pregunta, pues ellos dicen, bueno, son rutinas de concentración que a mí me permiten estar en el partido, seguir estando ahí, y seguir sintiéndome vivo en esta historia. Pero es verdad que estas rutinas de concentración, bueno, como las queramos denominar, las podríamos tener en otras profesiones, pero no me imagino yo a Fernando antes de empezar una clase, ¿no?, haciendo un movimiento o haciendo gárgaras. A mí me mejoraría la clase. Pero es una circunstancia verdaderamente llamativa. yo creo que muy comprensible, ¿no?, son momentos de mucha tensión y uno busca ese escape que te permita concentrarte, pero es muy propio del deportista, fundamentalmente, esas rutinas que, y termino ya, que parecen supersticiones, ¿no? Sí, además, a ver, ha quedado como algo precioso, ¿no? Conocéis a Usain Bolt. Vale, pues todo el mundo cuando está dando la Vuelta de Honor, Usain Bolt está, todo el mundo está así, ¿no?, cuando pasa por... Pues me quedé maravillada, flipada, cuando en Amsterdam, donde es esta foto, cuando yo estaba haciendo la Vuelta de Honor, la gente me hacía así, eso es verdad, es para mí, bueno, increíble, ¿no? Que quede como algo referente, pero ya te digo, sales solo y cuando salía, bueno, esto es desde que salgo de parado, desde hace tres o cuatro años, tres, pero cuando salía de lanzada, que te daba unos pasos previos en el sitio, si ves vídeos y los cuentas y no soy consciente, igual eran ocho o nueve pies, o sea, ocho o nueve y arrancaba, entonces, claro, son como... Sí, 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 pero es divertido, ¿no?, porque ya te digo, claro, no van a estar todos así, pero esto es que me hace una gracia y es genial, no es como es para ti, entonces, no sé, pues al final va a quedar como algo precioso, sí, o los niños cuando vienen así, o la gente cuando se hace una foto conmigo, ay, vamos a ponernos como tú, yo, por favor, pero chasquearlos de atrás, es gracioso, es gracioso, pero no soy consciente, pero sí que es verdad que a veces te das cuenta, ¿no?, que cuando alguien es tan repetitivo, tiene tan... sabes lo que has dicho tú, ¿no?, que está metido, para mí Rafa es mi referente deportivo, creo que un tío luchador, que esté como esté, siempre pelea cada golpe, que siempre también, ¿no?, tenga una buena palabra, siempre esté ahí, siempre... para mí es el ejemplo a seguir, ¿no?, pero sí que es verdad que muchas veces ves a deportistas que no están dentro, e incluso yo me veo a veces que digo, hoy no, hoy no, hoy metemos piñón fijo y venga, lo que salga, ¿no?, porque no soy capaz de trabajarlo, hace mucho que no me pasa, ¿no?, pero dentro de ese aprendizaje hubo momentos que dije, pues nada, hoy vamos a tirar de físico, y sí que es verdad que puedes estar físicamente al cien por cien, que como esta no vaya, pero al contrario, puedes hacer maravillas. ¿Es verdad? Yo creo que la última pregunta. Sí, bueno, sí, sí, al fondo, tenemos una... Buenas, yo soy psicóloga, psicóloga clínica y psicóloga deportiva, ¿no?, y me gustaría saber, para ti si hay diferencia entre la psicología más bien general, ¿no?, podríamos decir, y la psicología deportiva, ¿y cómo te ha ayudado a ti la psicología o la psicología deportiva en tu rendimiento? La primera pregunta es para máster. Bueno, pues la primera, pues fíjate, pues fíjate que, a ver, yo al final haría una definición que no sé si está en la RAE o si está en el... Para mí la psicología, aplicada a los distintos campos, es permitir a la persona darle herramientas para que comience a evolucionar sola. Pues lo mismo me ha ocurrido en el deporte. ¿Y qué porcentaje le doy? El equilibrio. 50 cuerpos, 50 mente. Y que no vaya ni uno para arriba ni uno para abajo, que estén ahí. Es que, no se puede en ese... Es como querer o no querer. No puedes querer más a papá y menos a mamá, no. O se quiere o no se quiere. Pues aquí es lo mismo. O estás preparado o no. Entonces, no le puedes dar un porcentaje exacto. 50-50, ¿no? Es ese equilibrio. Aunque también os diría... Está grabándose esto, ¿no? Bueno, aunque también diría que ahora estoy más en este que en el físico. Pero bueno, al final he llegado a ese equilibrio, ¿no? Estoy en el equilibrio. Porque claro, soy consciente que con 37 años no son los 20, ni los 25, ni los 30. Pero bueno, sí que es verdad que cuando sabes llevar a... Pero no sé dónde está el porcentaje, ¿no? Además, tampoco se lo puedo desvelar a mis rivales. Bueno, muchas gracias, Ruth, por muchas cosas que ahora intentaré expresar, pero sobre todo también por hacernos pasar este rato tan espléndido y tan maravilloso que yo por lo menos sí creo que expreso bien la impresión del público que nos lo hemos pasado muy bien. Nos has transmitido esa alegría y ha sido un rato un rato estupendo que eso nos ha pasado en un momento, ¿no? Bueno, como digo, ya nos queda la última parte y es que la Junta de Gobierno decidió entregar la mención de honor del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid a doña Ruth Betia. Yo ahora tendría que decir los motivos. ¿Realmente hace falta? No, no, no. Creo que evidente, cuando nosotros lo decidimos, cuando la Junta decidió darle la mención de honor, no sabíamos que estaba estudiando Psicología. yo no lo sabíamos, ni sabíamos tampoco que quería dedicarse a la Psicología del Deporte. Se lo dimos, yo lo recuerdo perfectamente porque, como muy bien ha expresado ella hoy, pues cuando le dieron la medalla en las entrevistas posteriores, ella supo reconocer el trabajo de todo el equipo, por supuesto, empezando por supuesto por su entrenador, por sus oficios, pero destacó la labor de su psicóloga, ¿no? Y eso es lo que queríamos reconocer en la mención de honor, ese reconocimiento que tienen, es una gran atleta como ella, a la labor y a lo que le ha podido aportar en Granito, en Tarena, que le ha podido aportar la Psicología del Deporte en su carrera, ¿no? Si después descubrimos que encima hemos logrado enamorarla y que hemos conseguido que estudie una disciplina tan apasionante como es la Psicología y que quiera dedicarse a ella en un futuro, pues ya son motivos añadidos. Así que voy a hacer la entrega de la mención. Pues muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer. Creo que eso es un pingo porque tengo yo. Sí, sí. Bueno, por favor. Bueno. Bueno, y esto, espero que esto no lo deje en el museo. Lo leo, ¿no? Está, estaba para, para, para mi mesa de estudio. Bueno, menciono en el edificio 2016, Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, a doña Ruth Beite Avila, por la confianza depositada en la psicología deportiva española para alcanzar los mayores éxitos, proyectando la imagen del psicólogo en el deporte. Madrid, 29 de noviembre de 2016. Muchas gracias. Yo también tengo un gesto para vosotros. Ha sido un placer. Ábrelo. Muchas gracias. Es una comiseta para todos los colegiados de Madrid. Muchas gracias. La universidad es tu equipo también, ¿no? ¿No? Yo soy un manazo para este, pero bueno, lo hago en la guardada. Esto está, esto está muy raro. Bueno, esto lo escribí antes, pero ya lo habéis armado, ¿eh? Para mis amigos del Colegio Oficial de Psicólogos, con muchísimo cariño. Bueno, pues nada más. Con esto damos por cerrado este acto, agradeciendo de nuevo a Ruth, no solo su asistencia, sino yo creo que su actitud y su disponibilidad a lo largo de todos estos. Muchas gracias a todos, tanto a los presentes como a los que nos siguen por streaming y esperamos que encontrarnos en otra ocasión y a Ruth seguro que nos encontraremos. Y poner un equipo multidisciplinario en vuestra vida a los que estéis en casa, a los que estéis en casa. Yo creía que ibas a decirnos que animáramos a crear un club al equipo. Hombre, pues hay que ir haciéndose... Organizamos una carrera popular todos los años. Ah, sí. Sí, 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 sí. Bueno, y deciros que con mucho cariño mi psicóloga es mi loquera. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias. Gracias.